¡Están listos los pancitos! Pancito gratis ¿No quiere pan, papá? Dale ahí al varón Aprovecho, papá ¿Cuántos nos quedan? Pancito gratis ¿El pancito? Pancito, papá, gratis, gratis ¿Para que le lleve? No Pan gratis Gratis el pan ¿De parte de la muchacha que le viene a dejar Algo en Navidad? Ahí viene la abuela ya Solo así vino ¿Es de parte de la muchacha que le viene a dejar cosas para Navidad? ¿Qué? Ajá, y él los mandó a repartirles pancito para que tomen café hoy Es que cae y veo una tacita de café con pan, ¿verdad? Sí Eso Provecho Gracias Gracias a usted ¿Qué vienes aquí? No, no Enseñame, venía ¿Querés pancito? Ah, agarra pancito, güey Ay, qué rico ¿Te gusta el pancito? Ah, eso Eso está bueno, mira Rico el pancito Ah No, es que una muchacha que siempre les manda cosas para Navidad Que me mandó hoy a regalar pan Ajá A la comunidad Y me encargó que le viniera a dejar a la niña y a un... A una pareja de ancianos que el anciano ya falleció, solo quedó la señora Que recién como que le han hecho una casita Ah, es allá abajo Allá abajo, güey Allá abajo, en frente de la cancha están unos pilares, allí ahí están los pilares Niña Amarilla Niña Amarilla Bueno, yo no la conozco Sí, sí, güey Bueno, y entonces me dice ella Llévemele pan, me dice a la familia de la niña Ah, sí, qué bueno Ajá Es que ella... Bueno, yo no sabía, güey Me comentó que ella siempre todas las Navidades siempre le regalan algo Le da sus poquitos de dinero, entonces le ayuda a las niñas Ajá Así me dice, y quiero verla, me manda fotos Y por eso Ah, pues ya ahorita voy a leer Ajá No, yo vine ya bastante tiempito a dejarle una sillita No te acordabas Y unos víveres Pero no me acordaba dónde era Ah Pero ya hay bastantito, queda como unos tres años, algo así Sí, por ahí así, güey Algo así, güey Sí Un medio, me acuerdo Que parece que en mi casa no estaba, estaba la otra Sí, sí, no tenía entiendita No, no, tampoco había Ajá Por eso no diste Ajá Y ahorita puse una mini tienda y ella fue a irla a pasar No, ahí está, güey, ¿no? No, ahí está, güey, ¿no? Y hay un poquito, aunque hay una cora, dos coras que le sale a cada pedo de cosas Eso Sí Sí, porque nosotros hace poco comenzamos a vender pan Y ella vio, va, que yo Mírame, yo quiero encargarle pan, pero me le va a dejar a la gente del palo Y yo ni me acordaba dónde era, va Y yo ando averiguando Ah, voy a irle Ay, la princesa Ah, de ella sí me acuerdo yo ¿Tú no te acuerdas, amiga? Bien Bien Vaya, yo no Ay, está la princesa Hola, pincheche Ay, tan linda Dale pancito Dale pancito A ella el pan le encanta Ah, le gusta el pancito Ay, tan linda Ay, chula ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dice que aquí me mandó un angelito ¿Se acuerda de la mía celeste? No, de la muchacha que siempre les da ayuda para Navidad Eso sí Miren, aquí hay pancito, miren Para que tome cafecito Gracias, gracias Ya le van a traer esta bolsita, miren Para que tome Ella los mandó Voy a esta colonia a repartir pan Ahí está, miren Dos pancitos Ah, miren Que yo le agradezco bastante No se lo esperaba tomar cafecito Sí, dice que no Eso Yo vio un despítico Nunca pago el pan ahí vendiendo No tengo para ni cinco siquiera Eso sí Mira aquí cómo está aquí Mi nieto verde Porque me los traigo Sí, va Está bien complicado Mira ahí está, va a ir encerna ¿Cómo? ¿Es su hija? Sí, ella es hija Y es la que me cuide Y mira cómo es Sí, está malita Está malita Yo estoy para comprarle rineo Señor Sí, usted parece de algo, ¿no? Del corazón Aquí que a mí me canso Y no toma medicina O sea, no está tomando Tengo y como voy a comer Eso sí va ¿Es gusta el pan, mamá? Hay pancito, miren Que como pancita Eso Le paga la niña madre Ah, le paga la niña madre Sí No No Angie Heidi Andy 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 No, Angie 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 Son bien enojada, Angie Vení pues, Angie Vení, aquí te van a traer el pan, Angie ¿Cuántos años tienes, Angie? Siete Siete Vas a la escuela Y ella, ¿cómo te llama? Reino Lo que te van a traer ahí Mira Ay, qué rico ¿Te gusta? Sí Ahí está Venga, madre Venga, no te hagas pena Mira, pena de robar Eso Vale, tal vez engordar No tiene nutrición severa En serio Como la mamá Es la que trabaja Venga, ahí está el pancito Mira Provecho Y que Dios me los bendiga Gracias Bueno, nos vemos, abuelita